el crucigrama de la portería es uno de los puntos calientes que rafa benítez debe resolver ahora mismo casillas keylor navas y pacheco figuran como guardametas del real madrid la más que probable llegada de dejea agitaría la composición de la portería el toledano vendría a priori con la condición de cancerbero titular tras sus dos últimas temporadas en el manchester united rayando a un nivel fabuloso y cuenta con un valor añadido tanto a benítez como a xavi valero su preparador de porteros le gustan los guardametas con una gran planta física con incidencia en el juego y con un buen manejo de balón virtudes que destacan en dejea apuestan por los porteros dinámicos el todavía red débil mide 193 casillas y keylor navas 185 la relación de porteros titulares durante la carrera de benítez avalan esta afirmación valerio césar lópez vallejo amador gasperchick sergio aragoneses cañizares dudes reina julio césar check y andújar han sido sus porteros de confianza en los 10 equipos profesionales que ha dirigido sólo dos miden menos que casillas y keylor navas amador en el extremadura y canizares en el valencia dos cancer veros que intervenían en la defensa jugando adelantados si llega dejea parece partir con ventaja el historial de benítez así lo revela